Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un vídeo nuevo para el canal. Antes de nada, decir que tenéis por aquí eneva, patrocinador oficial del canal. En esta página podéis encontrar todos los juegos que os dé la gana mucho más barato para PC. ¿Por qué? Porque para consolas actualmente no hay juegos, pero sí hay una cosa muy chula. ¿Qué son? Son las tarjetas regalo, ¿vale? Que son mucho más baratas. Por ejemplo, la de 50€ a 41€. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿esto qué es? No sé ni lo que es, pero menos una tarjeta para Polonia, me parece a mí que es. Sí, la de 20€ a 16€. También hay para Xbox, ¿vale? Tenéis en cuenta que ahí también para Xbox Live. Tenéis tanto para PS4 como para, bueno, en fin, ya lo estáis viendo por aquí. Obviamente, a más cueste ese producto, pues más descuento habrá, ¿vale? Aquí está tanto en libras como en euros. Obviamente vamos a ver, mira, el de 50€ lo tienes a 46€. Hombre, la verdad es que tienes más descuentos si eres de PS4. La verdad, eso sí, no entiendo por qué nunca se pueden comprar case de otros juegos para, bueno, para PS4 o Xbox. La verdad, solo en PC. Pero bueno, supongo que porque Sony es un poco ahí agarradita vendiendo case. Pero bueno, oye, que si no queréis compraros, en este caso, tarjetas regalos, pues podéis poner aquí juegos. Vamos a darle a aventuras, que a mí me gustan mucho los juegos de aventuritas. Tenemos desde Ark, Call of Duty, por cierto, Seven Days to Die estoy volviéndolo a jugar, ¿vale? Cuando Seven Days to Die prácticamente empecé el canal, así que, bueno, lo estoy subiendo ahora mismo en el canal secundario, ¿vale? Allí hice mi primer capítulo, así que, chavales, Seven Days to Die, vuestra serie. Un survival muy, muy guapo. Pero en fin, ahora directamente vamos a lo que vamos. Dejamos por aquí el spameo, ¿vale? Ya hemos hecho la promoción. Mira, también está Nomás Sky, que también lo jugué para el canal. Una pasada de juego, sinceramente. Y empecemos por aquí. Sistema de Magneto y Lanza Explosiva. Informe de IMAXD. Decir que ya tenéis, obviamente, filtrados tanto el tráiler de la habilidad de la gente atacante y del defensor en el canal. Oficialmente ya han salido, pero bueno, lo hemos filtrado unas 3-4 horas antes, así que perfecto. Dice por aquí, Harry, me pediste que examinar a los dispositivos tecnológicos que nuestros últimos reclutas traen consigo. He recibido una carta de cese y de cesta a mitad de mi investigación. Esto es lo que he podido averiguar hasta este justo momento. El sistema de Magneto tiene un circuito de autodestrucción que se prepara cada vez que atrapa un objeto. Y siempre que se elimina un porcentaje demasiado alto de su garcasa, pudimos llegar al 37% antes de que el último estallase. Envié una solicitud para recibir más muestras, pero no espero que lleguen. Lo que conseguimos determinar fue que afecta a proyectiles de todo tipo, incluyendo las ampollas eficientes de capital y, curiosamente, la lanza explosiva. Dado que trae al proyectil tanto granadas de fragmentación, carga de evolución, etc., a su posición antes de la detonación, el sistema de Magneto puede suponer un desafío impredecible para algunos de nuestros agentes más imprudentes. ¿Esto qué quiere decir? En resumen, podrían volarse a sí mismos si hay un sistema de Magneto colocados estratégicamente cerca. No podemos hacer mucho al respecto, salvo animarlos a reunir información antes de lanzarse a la carga, aunque ambos sabemos lo bien que ha funcionado en el pasado. La lanza explosiva BV es otro dispositivo curioso. Al principio, el bloqueo biométrico me impidió por completo utilizar el fusil, pero su propietaria accedió a activarnoslo con la condición de que se le permitiera supervisar nuestras pruebas y revisar nuestros resultados. Ten esto en cuenta cuando leas este informe. Esto, a ver, os lo explico, porque mira, la directora de investigación y desarrollo de Rainbow Six le está escribiendo una carta a Harry, que Harry, como ya sabéis, es el nuevo Six, digamos el jefazo. Por eso está escribiendo una carta, diciéndoles, oye, pues mira, en este caso le dice, ten esto en cuenta cuando leas este informe, porque es como una prueba de exames, en plan, oye, trátala bien porque me ha ayudado. O sea, me ha dejado su protetiva, me ha dejado su arma para que la examine, es decir, ha accedido. Y aquí podemos ver como dice que su propietaria accedió, es decir, que la atacante va a ser una mujer, ¿vale? Como ya sabíamos, bueno, no lo sabíamos realmente, pero en este caso la atacante va a ser una mujer, porque estamos hablando de la lanza explosiva. La lanza explosiva es ese rifle de francotirador de cerrojo, ¿vale? Dice su propietaria, ¿vale? Es decir, es femenino, por lo tanto es una mujer. Tenemos una nueva mujer en Rainbow Six, y eso está bastante guay. El punto fuerte de esta lanza radica en la explosión contenida que emite, y el acrónimo de su nombre en inglés, L. Bell, o Liber, como queráis llamarlo, lanza divina en el hinduismo. No es precisamente una muestra de humildad. Es suficiente para hacer pedazos los dispositivos cercanos, sin suponer un riesgo grave para alguien que se encuentre en su radio de acción. Ya que está limitado desde el punto de proyección de tal forma que es casi plano. Como ya he dicho, el de Magneto también puede alejar a la lanza de su objetivo, ya sea conservando la utilidad del equipo o, si está mal colocada, anicolándola. Es decir, lo que acabo de decir por aquí es que la habilidad, en este caso, del atacante, de ese rifle, cuando tira ese, bueno, ese pepo, ¿vale? Ese pepo, por así decirlo, explosivos, el de Magneto puede interceptarlo y destruirlo. Vale decir que la habilidad del defensor de atraer todas esas, bueno, todos esos dispositivos metálicos hacia sí mismos, también, aparte de atraer y destruir a esas ballestas o dardos decapitao, también lo hace con la habilidad del atacante, con esta, bueno, con ese pepo que lanza para abrir paredes reforzadas aunque estén electrificadas. Este es el propósito de la interacción entre ambos dispositivos, hasta donde yo sé desacepilizar el terreno de formas inesperadas. Como consecuencia, los propios agentes han demostrado ser particularmente propensos a semblar el caos en las filas enemigas y rentabilizarlo. Vaya. No voy a especular sobre lo que puede suponer esto en nuestras sesiones de entrenamiento. Si quieres más información, dame acceso ilimitado. Hasta entonces tengo las manos atadas. Especialista Elena María Álvarez, directora de IMAXD, es decir, alias Mira. Mira, en fin, aquí hemos visto una pequeña muestra de lo que parece ser un informe que ha redactado, en este caso Elena María, que es Mira, en este caso, hacia Harry. ¿Y acerca de quién? Acerca de los dos nuevos operadores. De esa, bueno, de esa mujer que es el atacante y de ese hombre que se... Bueno, del hombre no han dicho nada realmente. O sea, me refiero, del defensor no han dicho nada. No se sabe si es hombre, mujer... Yo supongo que será un hombre, la verdad, porque hay un poco de, no sé, 50-50, un poco de todo. Y la verdad es que, oye, me parece bastante bien. Y como hemos visto, de esa habilidad, el defensor puede tanto destruir ese dispositivo que acaba de traer, como inhibirlo, o puede hacer que deje de funcionar. La verdad es que eso me mola bastante. Pero tengo aún muchísimas dudas, como por ejemplo, ¿qué armamento van a llevar tanto el atacante como el defensor? ¿Por qué? Mucha gente me ha preguntado por Twitter, vale, por cierto, seguidme en Twitter, ¿vale? Que estoy justo por aquí. Estamos ya cerca de los 30.000 seguidores. Y me han preguntado algo que la verdad es que me ha molado bastante. Que era, en este caso, Caramelo, ¿crees que el atacante va a tener otro arma? Porque eso se ve como demasiado tocho, ¿vale? Demasiado tosco. Yo sinceramente creo que ese arma, ese rifle de francotirador que hemos visto en ese, bueno, en ese pequeño trailer de su armamento, creo que va a ser su arma principal. Ahora bien, si es su arma principal, para mi gusto, para que fuera equilibrado, debería tener sí o sí mucho daño. ¿En qué sentido? Tened en cuenta que es un rifle de francotirador, que es un rifle de cerrojo. Es decir, vas a pegar un disparo, ¡pum! ¡Pum! Es decir, va a tardar bastante en pegar un segundo disparo. Por tanto, cuando un arma es demasiado lenta, en este caso, para ser disparada, ¿qué necesita tener para ser utilizable? Mucho daño, ¿vale? Entonces, como he estado discutiendo, bueno, discutiendo, mejor dicho, debatiendo por Twitter, creo que lo mejor para este caso, creo que lo mejor para este caso sería que, por ejemplo, como pasaba en Call of Duty, de cadera hacia abajo a lo mejor te quitaba mucho a vida. En el pecho, o mejor dicho, desde cadera hasta aquí, hasta, digamos, los hombros o el cuello, fuera, tira al suelo y ahí te quedas herido. Va a decir, tiro y al suelo, herido te quedas. Y ahora, de cuello para arriba, muerte, eso es obvio. ¿No crees que debería ser así? Es decir, un rifle bastante tocho, que disparase de, no sé, desde cadera hacia cuello, te tumbara en el suelo de una. Es decir, que de un choo disparo te tumbase... Yo creo que estaría bastante bien, sinceramente, por el hecho de que, tío, es un rifle simiautomático, es un rifle de cerrojo, va a ser un rifle muy lento de disparar. No va a ser un rifle como hemos tenido actualmente con Glass, ¿vale? Que Glass es pum, pum, pum. No, 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 este pega, es un disparo, tienes que sacar el cartucho, tienes que volver a meterlo. Es decir, que es un rifle de cerrojo. O sea, para la gente que no sepa que es un cerrojo, es que tienes que abrir, digamos, ese pequeño habitáculo, meter una bala y volver a cerrar para que vuelvas a disparar. O sea, eso mientras estás en un pleno batallo, en pleno asedio. No sé, creo que lo más sensato, para mi gusto, es que tenga muchísimo daño. Además, ya habéis visto ese pedazo de boquete que hace al abrir esas paredes. Y además, Elena mira Álvarez, lo dice, ¿vale? Es decir, mira, lo dice cuando está viendo... Sí, cuando está viendo esa demostración, dice, esto va a doler. Digo, hostia, que se va a doler. Esto debería matar o dejar en el suelo, o sí o sí, de una, de un solo tiro. ¿Vale? Y creo que eso es lo más aceptable, sinceramente. Si queremos que este rifle o este personaje sea usable por su arma, la verdad. Pero bueno, vamos a ver una cosita que en este caso es la finales de Pro League. ¿Por qué? Porque aquí sabremos cuándo, en este caso, vamos a tener la nueva temporada. Cuando vamos a tener mucho más información. Y en este caso es desde el día 8 hasta el 10. Si mal no recuerdo, tenemos por aquí. Vale, sí, durarán hasta el 10. Vale, ahí está. Sí, los drops comenzarán el 9 de noviembre y durarán hasta el 10. Perfecto. Desde el 9 al 10 tendremos, en este caso, los Twitch Drops. Que en este caso, para la gente que no lo sepa, los Twitch Drops son amuletos que puedes conseguir simplemente por ver el directo. ¿Vale? Os dejaré este enlace por aquí abajo para que podáis registraros. Y por cierto, sé que han dicho que las finales son el día 9 y el día 10. Significa que si el día 10 son las finales, es decir, es el último día. Vamos a tener, sí o sí, unas dos semanas de TS. ¿Qué significa esto? Que para la primera semana de diciembre, como mucho, deberíamos tener los nuevos agentes. Debería empezar la nueva temporada. ¿Vale? ¿Cómo mucho? ¿Por qué? Porque si las finales son el día 10, le vamos a sumar dos semanas de los Technical Server. O de los Test Server, como queráis llamarlo. Los servidores de prueba, ¿vale? Para la gente que no lo sepa. Vamos a sumar hasta el día 24. Es decir, 24 de noviembre ya podríamos incluso tener los nuevos operadores. ¿Vale? Pero bueno, yo en principio creo que va a ser antes de la primera semana de diciembre. Perdón. Así que bueno, lo he dicho. Para registrarse aquí es bastante fácil. Es gratis. ¿Vale? Simplemente tenéis que darle al enlace que tendréis abajo. Le dais a iniciar sesión. Para que aparecerá. ¿Vale? Yo también no lo he hecho porque lo quería hacer ahora en directo. Porque como vais a ver, es bastante fácil. En principio ya estaría. Ahora me va a decir que para qué plataforma lo quiero. Seguramente. No estoy de todo seguro. Si ves. Tengo mi cuenta de PC en este caso linkeada. Tengo la de PS4 también linkeada. Y ya está. Ya estaría. Twitch drops de Ubisoft activados. Ya está. No tendré que hacer nada más. Por último decir que si tenéis Twitch Prime. Pues bueno, si no lo estáis usando actualmente. Sabéis que tenéis una suscripción mensual al mes gratuita. ¿Verdad? Pues bueno, podéis dámela a mí. Que soy caramelo barra baja ninja. Hace unos 3 o 4 días que no estoy haciendo directo. Porque ando bastante liado con el tema del canal secundario. El canal principal. Pero bueno. Hablando de canal secundario. Aquí tenéis mi canal secundario. Donde estoy subiendo todos los días nuevo contenido. Estamos muy cerca de los 20.000 suscriptores. Como estáis viendo por aquí. La verdad es que me hace bastante ilusión. Además que oye. No sé. Tema visitas. Estamos muy muy bien tío. Mira la semanita. Llevamos una semana con 3.000 visitas. Casi 4.000. 2.000. 3.000. 4.000. La verdad es que estoy súper contento con el nuevo canal. Sinceramente. Decir que estoy jugando tanto Call of Duty. Que me da un poco de rabia. Pero creo que es algo normal. Que mucha gente en el canal principal me diga. Hostia en caramelo. Podría subir Call of Duty. Hostia en caramelo. Podría subir tal. Y es en plan. Tío. Si es que lo estoy subiendo en el canal secundario. Así que bueno. Cada vez que veáis un comentario diciendo. Oye caramelo. ¿Por qué no juegas a tal? Le podéis decir. Pues mira. Es que él tiene un canal secundario donde juega. ¿Vale? Porque actualmente como he dicho. No hay mucha gente que sepa. Que estamos aquí haciendo vídeos de toda variedad. O sea. Literal. Si vosotros me decís. Un juego que a mí me gusta. Yo lo voy a subir aquí. Al canal principal no. Porque lo tengo como más exclusivo para R6. ¿Vale? Porque estoy cansado de esos comentarios de. Tú no vales para esto. Juega R6. Y es en plan. Tío. Subo tres vídeos diarios de R6. Dos vídeos diarios. Un vídeo diario. Déjame descansar un poquito la verdad. Y además que estos juegos están muy guapos. He probado de todo. La verdad es que me encanta. Tengo opinión de darle al ARK. Pero es que está muy mal optimizado sinceramente. Pero bueno. Lo he dicho. Un placer. Ya sabéis que tenéis por ahí mi canal de Twitch. Por si queréis suscribiros de forma totalmente gratuita. Teniendo Twitch Prime. Caramelo. Barra Baja Ninja. Y mi canal secundario. Lo he dicho. Un placer. Un buen servicio. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.